No recuerdo nada. ¿Cree que podrá caminar hasta el pica? ¿Eh? El helicóptero. Me recuerda. Leandro Cancelo, sal del barco inmediatamente. ¿Soy Kim? ¿Puedes oírme? ¡Búscate en todos los caparates! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Esta madre! Mi cabeza. ¡Sí, señor! ¿Se encuentra bien? Le llevaré al puesto de socorro. Intente caminar. ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No se encuentra. ¿Sigue sin recordar nada? He encontrado esta llave en su bolsillo. ¿Le suena de algo el banco Winslow? Tenga. ¿Quién anda ahí? ¡Adiós! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Supongo que querrá abrir su caja de seguridad, ¿no? ¿Me permite la llave? Acompáñeme, por favor. Como ve, hemos reforzado el sistema de seguridad del banco. Toda precaución es poca en los tiempos que corren. Hola, James. El señor Rowland quiere abrir su caja de seguridad. Es un placer, señor Rowland. Sigue estando al fondo de la sala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que alguien desconecte el alarma! ¿Y por qué no se lleve el... ¿Eh? Hay varios exaltantes. ¡Metremos refuerzos! ¡Eh... Kollegen! ¡No se mueve y deje su arma en el suelo! Steve Rowland queda arrestado por el asesinato de William Sheridan En su declaración dice que no se siente como un asesino ¡Qué conmovedor! Lástima que la ley no atienda sentimientos sino a pruebas Y afortunadamente yo tengo pruebas Emery, muéstranos las diapositivas por favor Quiero que se fije en este lugar Ve el impacto en la parte posterior de la cabeza ¿De dónde cree que vino la bala? Ese edificio de ahí, justo en su trayectoria ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, ahora quiere que le traiga un espejo ¿O por fin va a confesar el asesinato de William? El agente Scott en la línea 1 Bien, ¿qué hay de ese noción? No se lo va a creer, coronel Eymus El expediente militar de Steve Rowland ha desaparecido del Pentágono Y me ha confirmado que su hombre murió en una misión en México hace más de dos años Vaya, vaya Su viuda se llevará una sorpresa Pero antes de hacer pública su resurrección, Capitán Rowland ¡Qué diablos está pasando! ¡Ey! No te muevas, te quitaré las esposas Me alegro de volver a ver ¡Alarme! ¡No dispares! Dios mío, están asaltando el edificio ¿Qué es lo que buscan? ¿Dónde está el tipo del nudo? ¡Alarme! ¡Es él! ¡Alarme! ¡Cuidado! ¡El vuelo está roto! ¡Alarme! ¡Alarma! ¡Alarma! El FBI tiene opciones secretas. Ahí es donde habrán trasladado. ¡Eh! ¡Por aquí! No parece que te alegres de verme, ¿verdad? Así que no mentís. Realmente has perdido la memoria. Pero, ¿tú quién eres? Soy la Mayor Jones, ordenanza del General Carrington. ¿No te dice nada el nombre? Carrington desapareció hace tres días. Llevaba a cabo una investigación paralela sobre el asesinato del presidente Sheridan. Es el único que puede demostrar tu inocencia. Tenemos que marcharnos de aquí. Por encima del muro. ¡Deprisa! Toma. Yo iré delante. Ahora te... Tenemos un informador que me llamará para decirnos dónde tienen secuestrado a Carrington. ¡Ahí abajo! ¡Toma! Toma. ¡Toma! 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 ¡Toma el telescopio! ¡Buen trabajo! ¡Alarma! 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 Los vaqueros ya no son lo que eran. ¡Suscríbete! ¡No es el momento de contemplar el paisaje! ¡Date prisa! ¡Toma! ¡Cógela! ¡Alarma! ¡Maldita sea! Sabía que no debía dejarte solo en ese barco ¡Johnson! ¿Me recibes? Tengo la información Te recibo, dime que has conseguido Carrington fue arrestado por el General Stanton y le han retenido en esperanza una base militar aislada en mitad de los aparatos Te digo que están ahí dentro ¡Llamen los pacotes! ¿O qué es? ¡Estoy cuidados! ¡No puedo acceder al helipuerto! Muy bien, moveos, moveos. ¿Eh? Pero... ¿Dónde te han dado el carnet? McColl nos va a matar. ¿Fier? ¿Eh? 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 ¿Estáis locos? ¡No! ¿Eh? ¿Eh? Empezad a colocar las armas? ¡Hay que encargarlo todo en una hora! ¡Move el culo! Desactiva los generadores principales. Envían una corriente de 10.000 voltios a las escaleras. ¿Dónde está el segundo camino? Estaba justo detrás de nosotros. ¿Quieres que eche un vistazo? No, da igual. Sabrán cuidarse ellos también. ¿Eh? Envían una corriente de 10.000 voltios a las escaleras. ¿Tú? ¡No, de acuerdo! ¡No, de acuerdo! ¡No, de acuerdo! ¡No, de acuerdo! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? 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 Dirígete al tejado de la base. Habrá una forma de pasarlo. El mapa muestra un conducto de ventilación que sale por la cantidad. Puse el garfio para descender. El exceso de celo de sus soldaditos va a costar más caro por Nerva Korn. Pero, esas serán sus órdenes, general. Venía que neutralizara a los Hedy y no masacrarlos. Ahora es demasiado tiempo. Diga a sus hombres que terminen su trabajo. No debe haber testigos, ¿entendido? Sí, señor. ¿Qué hago con Carrington? Manténganle en el agujero. Quiero los nombres de los agentes que trabajan con él en el caso Seridan. Quítale el tabaco al viejo. Seguro que así habla. Quítale el tabaco al viejo. Quítale el tabaco al viejo. ¿Por qué McCall lleva siempre gafas de sol? He oído que tiene impensensibilidad en la artina. Parece que mire cuando trabajaba con el Toshi. Creo que algo sale. Quítale el tabaco al viejo. Quítale el tabaco al viejo. ¡Abre! 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 ¡Abre la maldita celda! ¡Sanuel! ¡Abre! ¡Eh! ¡Tú! ¡El de ahí! ¡Dame mi tabaco! ¡Anda! ¡Ahí! ¡En la mesa! ¡Eh! ¡Hijo! ¡No me has oído! ¡No me has oído! ¡No me has oído! ¡No me has oído! No tienes que demostrar nada listándote con los spas, hijo. Tengo una misión mucho más importante para ti. Debo interrogar a este niño. ¡Es que nadie va a traerme mi jodido tabaco! ¡Cierre la boca, carritón! ¡Ah! ¡No sé qué demonios hago aquí! ¡Dios santo! ¡No puedo creerlo! ¡Mi mejor hombre está vivo! Tenga, es un intercomunicador. ¡Jones! ¿Me recibes? ¿Qué dices? ¿Cómo que amnésico? ¡Ah! ¡Al fin! ¡Mis cigarros! ¡Fíjate en esa mala bestia! ¡Hay que ocuparse de él! ¿Listo? ¿Estás preparado, hijo? ¡Oye, grandullón! ¡Ven aquí! ¡Tengo que mear! ¡Deprisa! ¿Será mamón? ¡Voy a matarlo! ¡Ah! ¡Bien hecho! Cúbreme. Cuidado! Hay un teleférico detrás de la base Una salida Por aquí Venga, hay que encontrar el fusible Deshazte de esos payasos Yo contactaré ¡Alarg! Todo despejado Jones nos espera abajo ¡Alargémosle! ¡A suerte! ¡Cúbreme! ¡Alargémosle! 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 ¡Mira! ¡Dé un regalito para ti! ¡A atrás de ti! ¡Han vuelto! ¡No creo que los dejen pasar fácilmente! ¡Han vuelto! ¡Cuidado, agáchate! El cable se va a partir ¡Ven adelante y descúbreme! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Tengo que encontrar un lugar para asegurar el garfío ¡Por aquí! ¡Por aquí, hijo! ¡Abajo! ¡Pantacohetes a las 12! ¡Atrás, atrás! ¡A cubierto! ¡Todo bien! ¡Vía libre! ¡Sí! ¡Adelante! El helicóptero está tras esa colina ¡Vamos! ¡Alert! ¡A las dos en punto! ¡Qué malditos traigan! ¡Alert! ¡Alert! ¡Cuidado! ¡Alert! ¡Otro de los cohetes justo frente! ¡Alert! ¡Adelante! ¡Alert! 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 ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Alert! ¡A las de prisa! ¡Me han dejado! ¡No tenemos mucho tiempo! Voy a darles un merecido a esa cosa ¡Alert! 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 ¡Perdón! ¡Alert! ¡No puedo volver a poner en marcha el helicóptero! ¡Alert! ¡Me necesito su ayuda, general! ¡Alert! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Eh, tíos! ¿Dónde os habéis metido? ¡Me he perdido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kim, la mujer de la foto. El cirujano ha hecho un gran trabajo. Se está despertando. Aumentad la dosis de su fentaní. Empiezo con el tatuaje. ¡Adelante! ¿Cómo te sientes, hijo? Esta es la viuda de Steve Rowland, el hombre cuya identidad has adoptado. Steve era el número 13. Yo era el 17. Los jefes de la conspiración enviaron a la mangosta para matar a mi marido. Pero Steve consiguió arrastrarse hasta aquí antes de morir. Algún día descubriré el rostro de los que le traicionaron. Yo también quiero acabar con todos ellos. Del número 20 al número 1. Quiero saber quién es el canalla que mandó a asesinar a mi amigo Sheridan. ¿Y por qué lo hizo? Cuando vean al fantasma de Steve, empezarán a cometer errores. Kim, es posible que descubran tu doble juego. Siempre llevo un arma escondida, por si acaso. ¿Eh? ¿Puedes oírme? Escucha con atención. He identificado a tres miembros de la conspiración. Se dirigen al campamento de los Spats para asistir a una reunión secreta. Tienes que ir allí. Yo ya he cumplido mi misión. Ahora te toca a ti. ¡Cúbreme! Encontré su escondite. ¡Por aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han cobrado la cordura nuestro nuevo paciente? Así que, amigo mío, dice que tiene amnesia, ¿eh? ¡Sí, mi coronel! ¡Cierra la boca! ¡Tranquilo! En Plainrock tenemos un excelente servicio de neurología. ¿Qué? ¿Ha hablado ya? Paciencia, paciencia. Acaba de recuperar el sentido. ¡Número uno quiere los nombres de sus cómplices! Ese impostor de número 17 no debe ser el único infiltrado en el grupo. Examine su pecho. Dígame si hay rastro de las tres balas que le disparé. Estoy empezando a tener serias dudas sobre su identidad. Me ocuparé de ello inmediatamente. Inmediatamente. ¡Gracias! ¡Abajo! Doctor Leclerc, le esperan en la sala 11. ¿Quién es este? Tenías que traerme al militar. Son órdenes del Doctor Johansson. Derek y Eddie quedarán muy decepcionados. ¿Qué pasa? ¿Es que no es tu tipo? Está bien. Eres un tío con suerte. Tendrás el baño para ti solito. ¡Ey vosotros! ¡Dejad de jugar ya! ¡Ey vosotros! ¡Dejad de jugar ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Alerta. Nivel 1. Un paciente ha escapado de su celda. Es muy peligroso. Se autoriza el uso de armas. Soy un héroe de software. Dejadme salir de aquí. Si no preparo el panche del programa, no podemos actualizar la versión 1.501 con la 1.502. No intentéis. Será un desastre. ¿Qué? ¿Qué? Nuestros grandes almacenes les agradecen la confianza depositada en nosotros. Y les desean un feliz día. Gracias, señora. Vuelva pronto a ver. Vamos. ¿Por qué no? ¿Ya les gusta? No. Buenas tardes, doctor Leclerc. Buenas tardes. ¿Alguna novedad sobre el amnésico? Aún nada. La verdad es que Johansson está de los nervios. No le aguanto. Me voy a casa. Dile que mi mujer se ha puesto de parto o que a mi caniche le ha dado una depresión. ¡Atención a todo el personal. El paciente del patillón D sigue desaparecido. Es imprescindible de moralidad. Es un movimiento sistemadamente... ¡Alarme! 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 Por favor, no disparo ¿Dr. Johansson? No lo comprendo, la puerta está cerrada ¡Abre la puerta, Dr. Johansson! ¡Dr. Johansson! Esto es una pesadilla Es que no sabes lo que cuesta encontrar una enfermera guapa en Play Rock, idiota ¿Qué? ¡Caramba! Número 13 Digas justo a tiempo El doctor te atenderá ahora mismo Es hora de hacer un curso de la sección ¡Vamos, ven! ¡Aaah! 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 ¡Oiga, por favor! ¡Séchenme aquí! ¡Ayuda! El santuario Tiene al menos 20 personas escondidas detrás de números Señores Es un honor dar la bienvenida a mi propiedad a los líderes de nuestro grupo y puesto que este lugar está a la altura de nuestro ambicioso proyecto les propongo celebrar aquí nuestra Asamblea General ¡Aaah! ¡Aaah! Mi intercomunicador ¡Por fin! ¡Por favor! ¡Gracias! Niña 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 ¡Jones, me recibes! Te recibo alto y claro. Estoy sobrevolando la zona. ¡Sal cuanto antes! ¿Qué? ¡Cielos! ¡Dios mío! ¡Que no me pase nada! ¡Abra esta puerta, por favor! ¿Quién era esa fulana? ¡Deja de ligar de una vez! ¡La mangosta nos pisa los talones! He aparcado el taxi al fondo del taxi. Únete conmigo en cuanto pueda. ¡Me recorre! ¡Estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Llamo a la mangosta. Dile que impide repuesto. ¿Has encontrado algo? Nada. ¡Seguid buscando! ¡Seguid! 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 ¿Sabemos algo de número trece? La mangosta y sus hombres se ocuparán de él. No es necesario molestar al número uno con estas tomas. ¡Perfecto! Ahora busca la tienda de McCall y coloca el micro. ¡No me la punta de la lengua! ¿De Bro? ¿No su enemigo? ¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! Estaban siempre peleando. ¡Joder! No recuerdo el nombre. ¡Ven! ¿Qué pasó con él? Lo último que vi en el... ¡Jason Fly! ¡Eh, Fly! Me voy de permiso esta noche, pero no te hagas el gallito en mi ausencia, ¿eh? Que me ganaras en el entrenamiento de ayer no te convierte en un héroe, chaval. Steve Rowland. El hombre cuya identidad he usurpado. ¡Ay, Madagascar! 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 Creo que he tomado demasiado chaval. ¡Alerme! Aparentemente McColl ha montado la misma tienda que usó en la tormenta No creo que no es suficiente reconocerla Pon el micro detrás del intercomunicador Aquí no nos verán, ¿quieres? No, gracias ¿Qué pasa? ¿No quieres joderte los pulmones antes de las maniobras? Sí, reservo mis energías para los momentos del guerra Tío, las maniobras, ¿sabes? Pues algo me dice que esta vez van a ser muy reales de lo que es Señores, acérquense Aquí número 11, ¿me reciben? Afirmativo, adelante, número 3 Buenas tardes, número 1 El presidente Galbrain aún cree en un simulacro de estado de guerra Y acaba de autorizar a los SPAD para supervisar las maniobras del ejército Cambio Bien, número 5 Yo recibiré mañana la lista de los que apoyan nuestra causa Número 9 me la entregará mañana en el plaza Cambio Número 11 Los envíos de armas llegarán esta noche a su destino Y mis hombres están deseando unirse a la causa Cambio Excelente, excelente ¿Y qué hay de número 13? Tengo su expediente militar Lo saqué del Pentágono para bloquear la investigación del FBI Bien En cuanto a número 17 No hay necesidad de continuar la búsqueda Tengo aquí algo que le atraerá hasta nosotros Bien, señores La reunión ha terminado Buenas noches Le acompaño a la salida Ha sido un privilegio contar con usted, Coronel McCall Parece incluso más impaciente que sus hombres, ¿no, Coronel? Es usted muy observador, general Genial, lo he grabado todo Ahora solo hay que recuperar el expediente Rowland Y desmontaremos todo el complot No sé dónde piensa enviar McCall las armas Pero intentaremos preparar un comité de bienvenida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se está pasando! Le dije que no debía fumar junto a la cara ¡Cuidado! ¡Podría explotar! Malas noticias Los Spats han visto el barco Hay que buscar otra forma de salir del campamento Coronel, le juro que la he visto Steve Rowland lleva muerto mucho tiempo Y no creo en faltar ¡Ese gusano! ¿Cómo puede hacerme esto? Voy a cargarme a ese maldito Trece ¡Trece! ¡Sé que me estás oyendo! Número uno había subestimado tus habilidades Pero quiere que te reincorpores al equipo ¿Me oyes? Oye, hablemos de esto ¡Tira las armas! Hay un submarino a la salida Busca la entrada a la base ¡Es tu única opción! ¡Sé que me voy a cargar las cajas! ¿No has oído? ¿Cuánto? Todo el personal disponible Y se le atupea el cuello Para las tareas de su mismo Te recibo muy mal ¿Dónde está? Se prohíben los trabajos de soldadura, animaduras ¡Apárate! Traslado de misiles en curso Oficial de primera clase de hielo Acuda al puente Todo el personal al cuello de misiles en 5 minutos Oficial de servicio Acuda al puente U.S.S. Patio Cierre de escotillas en 15 minutos El capitán E.D. Wright está embarcando Más de las imágenes en 15 minutos ¡Q.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P ¡Suscríbete! 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 El Capitán Edelbright está embarcando. ¡Suscríbete! 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 Inmersión inminente Abran las válvulas de los tanques principales del arce ¿Me ha llamado, comandante? No quiero que se me moleste en los próximos 15 minutos Sí, mi comandante Inmersión, inmersión Inmersión, inmersión Alarme USS Patriot, deme su posición y rumbo, cambio Destino Maryland hacia Resolute AFDM-10, cambio Inmersión inminente Mensaje recibido, corto Puentes superiores sumergidos Popa y probas sumergidas Mantenga el ángulo de 12 grados Parece un buen rincón para esconderme durante el viaje A los puestos de combate Estipulación, a sus puestos Emergemos a la superficie urgentemente Inmersión a 28 pies Superficio Lleven todas las esquadillas y llévenme a la sala de torped Alarme Nunca saldrá vivo de aquí un comandante Los dos volaremos con los misiles USS Patriot aproximándose a Resolute AFDM-10 Prefiero morir aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jones, recibes Estoy saliendo del aeropuerto Carrington se ocupará del resto Se recogerá a la salida del hangar 31 Cambio de planes Tienes que sabotear el submarino para hundir su cargo Buena suerte Este no es un buen sitio Coloca los explosivos en la hélite Tienes que se�� enios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tap pior Sweet O ¡Suscríbete! 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 ¡Un helicóptero de la Tahun'a ¡Suscríbete! Steve Rowland, tire el arma y avance lentamente con los brazos en alto. El general Carrington me dijo que tenía un regalo para mí. Dale el dosier de Rowland, mi hijo. ¡Suscríbete! Busca la habitación 41 y procura que nadie te vea. Si nuestros dos amigos sospechan algo, suspenderán la reunión. Winslow acaba de llegar. Estará arriba en un minuto. ¿Estás loco? Jamás laves una prenda de raso en agua caliente. Si hubieras sabido que acabaría haciendo la colada de la jefe. Harás cosas peores, créeme. Winslow está dentro. Apúntele con la mira telescópica. No le pierda de vista. Cuidado. Está perdiendo el objetivo. Alerta a todos los agentes. Estad atentos. Ha llegado. Bien. No la deje escapar. Están llegando. Estén preparados. La mangosta. ¿Viene a informarme de la muerte de número 13? Estoy aquí para garantizar su seguridad, señor Winslow. Vaya. Ahora sí me quedo tranquilo. Vamos mal de tiempo. ¿Me trae buenas noticias, número 9? ¿Le parecerán buenas si le digo que he convencido a empresarios, banqueros, artistas? Los personajes más influyentes del país están dispuestos a apoyar al próximo régimen. Tengo la lista de los que nos apoyarán económicamente. Se la daré esta noche a número 3 en la velada de armas del santuario. ¿Qué le parece, número 5? Perfecto. Yo también traigo novedades interesantes. A pesar de un ligero contratiempo, mañana por la noche tendremos bajo control todos los puntos estratégicos del país. La operación rojo total nos permitirá imponer nuestra autoridad. Y como ya sabíamos, el presidente Galbrain no sospecha nada. Pero... 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 ¡Consiga la lista de los implicados en el complot! No podrá escapar Infiltrese en el santuario y encuentre la sala de reuniones Estoy deseando ver la cara de número uno No delate su presencia hasta que reciba mi señal Venga cuidado, seguramente estarán alerta No me pagan lo bastante para escuchar esto Ya está Eh, sin gritar ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Macho? ¿Pero qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó la policía y no puede recuperar el cadáver, pero le aseguró... Compídelo. Señores, número 13 sigue con vida. Hay que ocuparse de él antes de que desbaraten nuestros planes. Sabe que le traicionamos y busca vengarse. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no hay nada fuera de lo normal. Menudo banquete. Por supuesto. Número 5 tenía que darnos una muestra de la lujosa vida que nos aguarda. Pero, ¿cómo justificaremos su ausencia ante nuestros invitados? ¡Francamente! ¿Pero qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto, ¿Quién tiene tanta pasta como para mí? ¡Alerte! ¡Aplausos! 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 ¿No sabes de quién te hablo? No. ¡Sí, hombre! ¡Aplausos! 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 ¿Están todos en la sala? No, número 8 no ha llegado a... ¿Estás seguro? Hoy faltan algunos de los jefes. Amigos míos, la élite de este país muy pronto se hará eficaz. Juntos crearemos los cimientos de una red América. Una América fuerte, orgullosa. América sin los parásitos que han privado a esta sociedad de su verdadera granza. Aquí el coronel Eymond. Que nadie intervenga antes de mi señal. Necesitamos conseguir toda la información que podamos antes del asalto. Lanzaremos los primeros ataques mañana por la mañana, durante la operación Rojo Total. Cuando número 3 dé la señal, las unidades especiales de asalto SPADS del ejército encontrarán la ley marcial en todo el país. En menos de 24 horas se habrá formado el nuevo gobierno. Celeberemos por adelantado el éxito de nuestra gran empresa y el nacimiento de una nueva era. Y ahora, señores, no dejemos que se enfríe el bufé. Tengo la información que necesitábamos. Abandone el santuario. Tengo la información. Tengo la información. Tengo la atención. Tengo la atención. ¡Tengo la atención! Tengo la atención. ¡Cómo se confundirá! ¡Tengo la atención! ¡Tengo www.amigo.m greenco.mrät. ¡Tengo la atención! ¡Tengo王s разбю intelligencia! ¡Alarme! 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 ¡Envío un helicóptero! Hay que limitar a los helicópteros enemigos. Queda usted, apagado. ¡Aquí! Bien hecho, estamos abarcándonos. Debe llegar hasta el... Vayan a Administración y pídanles información sobre el presupuesto. Eso justificará nuestra presencia aquí. Coronel Marshall, usted y yo vamos al puesto de mando. ¡Gracias! 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 La delegación del senador Seridan acaba de llegar. Bien, señor presidente. El consejero del presidente le recibirá. Después de usted, senador. Bienvenido a SSH1, senador Seridan. Hola, Calvin. Ha sido muy amable al recibirnos. Hay un pequeño problema, Walter. El coronel Marshall no puede acompañarnos. Órdenes estrictas del presidente Galperin. Pero... Nuestro personal está sometido a mucha tensión. El presidente prefiere ahorrarles cualquier situación incómoda. Lo siento, coronel Marshall. Adelante, Seridan. Las operaciones están a punto de comenzar. Busca otra forma de entrar. Le acompaño a la salida, coronel. Que tenga un buen día, coronel. Sí, señor. El coronel Marshall ha abandonado las instalaciones. Todo el personal a sus puestos. La operación rojo total va a comenzar. ¿Eh? El senador Seridan ha salido de la primera planta. Se dirige al segundo nivel en compañía de sus colaboradores. El consejero Wax no va con ellos. Seguramente ya esté reunido... ¡Miliato! Ajá. Sí. De acuerdo. De sus órdenes, mi comandante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la campaña electoral. Es una provocación. ¡Rápido, escóndete! Le recuerdo que forma parte de la ley de presupuestos del Congreso. Eso le da derecho a ver en qué gastamos el dinero de los contribuyentes. Pues ha elegido el peor momento para hacerlo. ¿Dónde están mis guardaespaldas? Eh... A todo el personal. ¡Gracias! Número 13. De nuevo entre nosotros. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sacarme de aquí! Dios mío, hay que detener la operación. Lleva al presidente a un lugar seguro y busca a Sheridan. ¡He perdido el contacto! Por aquí, coronel. ¡Rápido! Yo cuidaré de él. Déjele aquí. Señor presidente, ¿puede oírme? Aún respira, menos mal. ¡A tu menor coronel! Los spas preparan un golpe de estado. Están esperando las órdenes de Calvin Wax para lanzar el ataque. Debemos neutralizarlos. Buena suerte, coronel. Lo he oído todo. Avisaré al coronel. Wax debe ser el número uno. ¿Qué? ¡Es el coronel Marshall! ¡Ahí abajo! Todos los equipos de asalto están en posición sobre los centros estratégicos. Prepárense. ¡Alerta! ¡Maldito! ¡Corteste! ¡Activo Axe! ¡Maldito! ¡Hola! ¡Hola! Moriremos juntos, número 13 Y jamás se sabrá quién era el número uno ¿Me has oído? ¡Jamás! ¡Jamás! El megatón es de potencia bajo nuestros pies Vamos, hay que abandonar la base Es demasiado tarde, deme los códigos de acceso, rápido ¿Los códigos? Por aquí Si sobrevivo a esto, me haré publicitaria ¡Qué idiota! Mierda, no tenía acuerdo APH 600 Ahora le toca a usted Iniciando la secuencia final del proceso de autodestrucción. ¡Suscríbete al canal! 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 Enhorabuena, hijo. Eres un héroe. ¿Cómo se siente, Wally? ¿Ya ha terminado todo? ¿De verdad? Ya lo creo. Y precisamente aquí la tenemos. Jason Fly, un héroe nacional. Es un honor. ¡Eh, Fly! ¡Ah, aquí está. Oye, ¿dónde está tu smoking? Hola, Fly, por fin nos conocemos en mejores circunstancias. ¡Todas a la prueba del yate! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! Te lo ruego, Juan, te vuelves a mi hijo. Teníamos un acuerdo, Kim. Tuviste la ocasión de acabar con trece. ¿Por qué no lo hiciste? Aquí la mangosta. Repito, aquí la mangosta. Número uno. Podría oírme. Aquí número uno. La recibo alto y claro. ¿Le ves? ¿Ves al número uno? ¿Quién es? ¿Qué ocurre, señor Fly? ¿No le gustan los fuegos artificiales? Si, en día... ¿Cuál es el número uno? ¿Cuál es la carrera? El número uno? ¿America, digo junto con absolvita crise ¿Eh? ¿No? ¿Se a ¿verdad? Gracias.